pero al final lo que me hace es, yo le puedo decir al proceso de tele, yo le puedo decir que me empiece a ejecutar cuando aparezca un fichero en concreto, hasta que no aparezca el proceso se va a quedar ahí esperando y cuando aparezca el fichero entonces se ejecutará, ¿vale? se va a quedar esperando, entonces esa es la función básica del file watcher, entonces tenemos aquí las opciones de twait for file, twait for socket, que en este caso no espera un fichero sino que espera una conexión y esta que es bastante chula también, twait for SQL data, entonces nos va a estar como lanzando consultas a una base de datos y hasta que no está el dato correcto que estamos buscando no me va a seguir, no me va a ejecutar el job esta parte de, aunque lo he clasificado como file watcher, que sepáis que talent, pues tiene esta cosa chula que realmente puede manejar esas tres cosas, ¿no? web for socket me está esperando una conexión abierta, o sea, si yo estoy tratando de conseguir un dato de un web service, pues igual estoy mirando que la conexión esté abierta, porque está caída o lo que sea y cuando esté abierta entonces entro yo a lanzar, ¿no? con el dato de SQL igual, o sea, estoy haciendo yo obviamente le tengo que indicar cada cuánto tiempo tengo que hacer esa llamada que puede ser cada un segundo, cada cinco minutos, cada hora ya es lo que quiera ser de pesado, ¿no? con el tema de la llamada pero me va a permitir hacer esa espera y no andar por otro lado teniendo que lanzar a mano o con una acción con una acción fuera de talent que nada esta acción directamente él me lo monta, yo le digo el intervalo de tiempo de la llamada y me puedo hacer esas tres tipos de cosas esperada de fichero, esperada de conexión o esperada de datos y nada, la parte de la conexión es muy sencillita al final le tengo que básicamente a la hora del fichero le tengo que indicar la ruta donde tengo que buscar el fichero y le puedo dar o un fichero concreto o una máscara pues cuando aparezcan ficheros que comiencen por bueno, aunque sean txt punto txt o sea, todo lo que sean ficheros txt ficheros de texto, planos cuando empiezan a aparecer aquí en esta ruta entonces arrancas o busco uno concreto con una fecha concreta o lo que sea, ¿no? al final es muy fácil de configurar pues solamente tengo que indicar la ruta y el número o la máscara la gestión demasiva de ficheros trata de lo siguiente que yo al final puedo manejar un fichero y hago un job que trate solamente el dato de un fichero o sea, lo sencillo a mí el CRM me hace un export de llamadas o de un export de clientes con las llamadas que ha habido a los clientes y me pasa ese fichero y me lo pasa con una fecha concreta la de hoy y yo tengo mi job preparado para que me ejecute o sea, me vaya a recoger el fichero que me ha dejado el CRM cojo ese fichero y me lo llevo a mi data warehouse y mañana repito obviamente me cambiará la fecha del día pero yo siempre voy a buscar recojo ese fichero pum y me lo llevo al data warehouse pero ¿qué pasa? que bueno si el proceso resulta que es semanal y el CRM me ha ido dejando semanalmente o sea, diariamente los ficheros pues obviamente tendré cinco ficheros el del lunes, el del martes, miércoles, jueves y viernes tendré cinco ficheros yo al job lo puedo configurar para que me haga una gestión masiva de los ficheros el mismo job puede hacer un procesamiento de los cinco ficheros a la vez a ver, los ejecuta en serie pero un solo proceso puede ejecutar todo ese todos esos cinco ficheros cinco o cien o mil ¿vale? o sea ¿por qué? porque los ficheros tienen la misma estructura obviamente ese es requisito indispensable ¿vale? tienen que tener los mismos campos los datos no, obviamente pero los mismos campos sí que tienen que ser porque al final yo he pintado que tengo que mover código de cliente llamada etcétera, etcétera o sea tengo una serie de campos que yo voy a mover a la tabla mi requisito es que los ficheros que tengo que procesar de manera masiva todos tienen que tener la misma estructura de datos es el único requisito y hecho eso le pasaré nuevamente la ruta la máscara y automáticamente me cogerá todos los ficheros que quiero procesar ¡pum! ¿vale? entonces de manera indirecta me va a procesar los cinco ficheros ¿de acuerdo? esto también esto también está en esto también está en la parte de Power Center y en la parte de Atastage o sea, la he visto prácticamente en todas bien vamos a ver gracias chicos